Tenemos 8 satchel Ya sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Voy a echar un vistazo a la casa de al lado Y a ver si la raideamos Muy bien Vamos a ver con 8 satchel si nos da, ¿eh? Tiene dos puertas, bro ¿Dónde está? Voy ¿Este de metal? Sí, este ¿Qué le quieren entrar por abajo? Una y dos, ¿pero no tendrá una en el armario? Anoche no la tenía Pero si se le ha puesto una Aquí, no sé Hay muchas casas Sí, sí, una de esas está con el dos Aquí, con Con una espada de algo y de arco Tírala ahí, tírala ahí ¡Pueblo viejo, Mario! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡N! ¡Dos! Estaría, ¿no? ¡Explota ese, vio! ¡No! Ya, esto estamos muertos Estamos muertos, tío, esto Estoy muerto, a 10 de vida Ha petado, ¿eh? Está grifeado Está grifeado Hijo de burro Tres, por lo menos Le he picado mucho con el arco Hostia, vamos a matar con la puerta abierta, loco 40 segundos No tengo cartuchos, bro Aún no le da mucho Pues bueno Ya sabemos que tenemos que campear Para quitarle armas ¡Ah, el pollo! Estoy muerto Estoy muerto Chicos, quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos La verdad, el canal estaba totalmente en decadencia No entiendo por qué Quiero pedir a todos, por favor, que os suscribáis Si no estáis suscritos Hacedlo, este es el momento Y dejéis un pedazo de like En señal de apoyo a este canal Muchísimas gracias y disfrutad del vídeo ¿No puedes cerrar? Sí, sí puedo Pero lo que quiero es que entres, como tal A ver si nos van a raidear, barrio Que estamos dos puertas ¿Quieres MP5 o no? Ya tenemos MP5, ¿no? ¡Quítate, quítate, quítate! ¡A ver! ¡Dame lo de mí, dame lo de mí, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso me vas a tirar! Repara, 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 repara el suelo Repara el suelo, que está en tu casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has cerrado? Apuera que estamos jugando a fuego ya, eh ¿No lo has podido lutear? ¡No! Le acaban de lutear el cuerpo Oye ¡Ah! 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 ¡No, saco a uno, loco! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡A ver! ¡Y la puerta abierta! ¿A ver? ¿Abajo no? Porque no... Bueno, sí, está la chetopeta Bueno, ya está Pues cerrar rápido, 120 segundos Pero no salgas con la M39, cabrón Que no salió Solamente estaba en la entrada, Torres No llega a salir Como lo mato ¿Está ahí? ¿Arriba o abajo? No lo sé A ver... ¡Abro, eh! ¡No! ¿Qué viene? Toma, estaba a ti Dame un castucho No, no, yo estoy dentro de la casa Con el club ¡Ah! ¡Entra! ¿Con qué? ¡Con corredera, Vario! Toma ¡Déjame! ¿La has matado? Toma, la la mata Ah, buena, buena, buena Tiene uno en el techo Dos ¡Jaime! ¡Jaime! Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Pero no ha muerto, tío Sí, sí, lo he visto, lo he visto Me voy a poner las piñatas ¿Dónde las pongo, Vario? Ahora ya no tengo que romper la mano Vale, creo que tiene que haber dejado este De paja, ¿no? Medio muro Medio muro, ¿no? No, así No van a matar y no lo van a quitar todos Claro, claro, que no Confía, confía Vale, me falta una ¡Ah! Creo que no sé si se ha entrado bien, eh Una vincan ¡Dos pescados, bro! ¡Tres vincan! ¡Alevarius! ¡Aley! ¡Fuerte! ¡Rompela! ¡Romión tolo! Otra vincan Ya tenemos par radar de al lado Vale, este también lo puedo demoler, así que lo voy a llenar todo ¡Uh, que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Vente! ¡Una! ¡Ahí está! ¡Que vuelo! ¡Lutea, lutea! ¡Ah! ¡Uh! ¡Muchos ciruros, bro! ¡Muchos, muchos ciruros! ¡Curre, curre! ¡A ver! ¡Eh, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dos, tres ciruros, bro! ¡Noventa de luz! ¡Habéis, chalo aquí lo que tienes! ¡Holo! ¡Oye! ¡Seis ciruros! ¡Son seis, doce, ciento ochenta de Scraps, chicos! ¡Ciento ochenta de Scraps! ¡Doscientos setenta de luz! ¡Una vincan! ¡Caca! ¡Por si queréis caca! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve latitas de atún! ¡Y un puñado de hacha! ¡Hala! ¡Más luz para armario! Ya tenemos 6 vincans ¿Cuántas vincans era una puerta de madera? Pues 4 y 4, 8 16, ¿no? No, 6 vincans yo creo que da ¿Lleváis cartuchillos? Ah, una de madera, sí ¿Llevas cartuchos? ¿Bastantes? No ¿Cuántos llevas? 3 Vale, yo creo que da, te hago unos pocos más Vamos a tirarla Una Dos Pega Dale, dale, dale Pega, pega Una, dos, dale Dale, dale, pega, pega ¿Qué viene? Que me explota Que viene Que viene Me quemo El armario está loco El armario está loco No veo, ¿eh? No veo Nos van a por vosotros Campanado, vecino, uno Y se han vuelto locos Voy, voy, ¿eh? Me quemo Estoy dentro, ¿vale? Quítale, quítale el low No, no, espérate que no puedo poner puertas Espérate Pedo, bro, he triunfado No puedo poner puertas Vale, le quito el low Métete Métete Si vas con ese pedo Ahora mismo me campea al vecino en la puerta Uh, mira el armario El ornito, bro Ponga la vele Bro, es que Te pone a sacar piñata Sacan pincan Te pone a raíz de la zona Y te cheta Está muy, muy crazy esto Pues ya tengo pedo, bro De hecho, me la voy a prender, la pedo Y así puedo hacer pedos para todos, ¿no? ¿Tú hay que coger madera? ¿Soy un u otro? Soy yo Sí Sí, eso es lo que hice Está vacío Una, dos Rambario Me voy a prender la pedos Pero ya, ¿eh? Y la liamos Empezamos a liarla Y hay que Hay que coger una lanchita Y hacer una casa, tío En otro lado Dame, dame, dame Eh, los tenemos aquí al lado, ¿eh? Pedo ¿Dónde hay pedos? Aquí Ahí dejo otra Vamos a botar dos Estoy haciendo jeringa y demás, ¿eh? ¿Le damos ya? Espera, aquí al lado Vale, cancelo, pedo Estoy haciendo muchas jeringas, ¿eh? Muy cerca, ¿eh? Sí, sí, lo he escuchado Aquí, encima tuya Subo Un caballo Abajo ¿Me han matado? No, no, no Están ahí iguales ¿Hola? ¿Hola? Uno, uno reventa El otro reventa también Le damos La mierda, ¿eh? ¿Le da otra? ¿Le da otra? Muy lejos, muy lejos de todo, ¿eh? ¿Quieres jeringa? ¿Clou? ¿Dos? ¿Le da dos más? ¿Muerto o no? Queda uno, queda uno, queda uno Tienes que pusear, está solo ¿O ha estado muerto? ¡Otro, otro, otro, otro! Sí Vale, bueno Tenés que cuidar que salen a las ventanas con... Me levanta el Clou ya Vale Tenés que cuidar que salen a las ventanas con AK, ¿eh? Suécto, suécto, suécto Nos rusean ya, bro No estoy guando, no estoy guando, no estoy guando, bro ¡Ah! ¡Hasta luego! Me ha pegado mucha, bro ¡Hay otro, bro! ¿Has matado? Me voy a morir, bro Que llevo dos armas Toma, toma Cúrate, jeringa en el suelo Cúrate, ahí ¿No tengo... ¿No te hay unas balas de semi? Vale, tengo yo ¿Vienen ya? Viene uno de la que... Pero no sé si lleva arma en la espalda ¿Habéis luta todo seguro? ¿Tomi y todo lleváis? Un hasi azul En 330 Por los armarios Solo ha quitado Lo lleva en el cinturón Ese, 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 ese Me mata, me mata, me he tirado para abajo Me he tirado para abajo ¡Ayuda! ¿Quién te mata? ¡Lo he matado! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡He matado! ¡He muerto, he muerto, he muerto! He matado uno arriba, ¿eh? Yo Vale ¡No he dejado guondes! ¡Soy guondes yo, eh! Voy para arriba, voy para arriba ¡Hassi, arriba, arriba, arriba! ¡Hassi, ya! Con M3 Con Thompson ¡Claude! ¡Ayuda! Estoy saliendo, estoy saliendo Estoy saliendo ¡Estoy saliendo, compadre! ¡Está alguien! ¡Habéis dejado a matar! ¡Está matado! ¡Está ahí en la subida con Tommy! ¡Me mata, me mata! ¡Me ha matado! ¿Pero por qué no sale todo a la vez, tío? ¡Qué F, tío! Pero si está aquí subido, tío Va a triunfado, bro O sea, ahí va a traer cuatro armas Desde lejos, Clou Desde lejos con explosivas y pepo Sí, pero el primer día de aguante de Whippet Lo pasa ahí, easy Sí, eso sí ¡Vámonos! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Eh? Plántate ahí en el ICBRS Sí, ¿no? Escúchame, que no me hace gracia, ¿eh? Me mola A ver Uy, pellelo No, pero aquí está muy pegado Creo que puedo bajar los externos para abajo, ¿eh? Pero que estaría guapo que estuvieran las Petro enfrente Buah, ya ves No se seca, tío Hasta ahora sí te vas a secar ahora Ya me secao, Ari Hostia, cuántas minas, loco Hostia, es verdad Vamos a tener una movida con la madera que flipa, ¿eh? Él sí Puede ser Hostia, Tier 3, bro 23 Bro, 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 bro Pero si los armarios están desconectados Ah, este armario puede ser, ¿eh? Que no jodas Pero si picamos este medio suelo se cae, Claude Bro, qué renta, ¿eh? Armario cerra, me cago en la puta, tío Y no se ha desconectado, ¿no? No, no No Dos Uno Uno Cero Necesito una hoguera, bro, que me muero ya, ¿eh? Me estaré aquí dentro ¿Por dónde se entra? No me digas por la puerta Puerta chapa Que me muero, tío Entra, entra Entra, borde ¿Dónde está la entrada? Aquí La de chapa Bro, que no me... Yo meto todo aquí en la caja, bro Abre, abre Entra, entra Buah, chaval Con todo esto hemos triunfado, ¿eh? Los ornitos eléctricos Y nos vamos a hacer una casa por aquí Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar